Buenos días iluminadores y DJs. Como verán, este vídeo está en formato vertical, pero tiene su razón, y es que era la mejor manera de filmar lo que van a ver más adelante. Hoy estoy de presentador, simplemente, para mostrarles el material que me pasó un colega. Hace poco subí este vídeo sobre un sistema de mequis inalámbrico que funciona muy bien. Yo lo compré en China antes del 30%, antes del coronavirus, y me demoró más de dos meses en llegar trámites de por medio, BEP y todo el rollo. Ahora está más complicada la cosa. Luego hice este otro vídeo, probándolo a 13 metros de distancia, con bastante interferencia de por medio. Les comentaba sobre el final del primer vídeo, que estaban armando, acá en Argentina, un sistema similar, con la misma tecnología, y les dejé un link en la descripción del vídeo. Bueno, quien está haciendo esto es Julián, de la empresa festiva Paraná. Es el fabricante de las interfaces de Mekis Jam. Es del tipo Entec Open de Mekis, es decir, que se configura con Freestyler de la misma manera que expliqué en este vídeo. Cuando Julián vio el test que hice, se entusiasmó y filmó una prueba con su sistema inalámbrico. Lo bueno es que, por la manera en que lo filmó, se puede apreciar que la respuesta es inmediata. Cero delay. Bien. El sistema emisor receptor que está fabricando es este que ven aquí. Como verán, el receptor también tiene antena, así que asumo que tendrá mayor alcance que mi sistema chino. También está armando esta interfase de Mekis USB, que incorpora un transmisor wireless en el mismo gabinete. Algo muy práctico. En este caso solo haría falta un receptor para tener el combo. Y bueno, creo que ya fue suficiente preámbulo. Vamos al vídeo. Amigo Darío, acá estamos probando el inalámbrico que utilizamos con la Jam. En este caso tenemos una interfase de Jam convertida a inalámbrica, la cual se puede usar por Canon o inalámbrica a la vez. O simplemente Canon. Depende del gusto. Se desenchufa simplemente la alimentación de la parte inalámbrica y listo. Estamos usando el Freestyler con un cabezal LM108 Big Dipper y un tachito LED. Un protón LED de 18x1 y allá aquellas luces azules que se ven, vamos a apagar un poco la luz para que se note mejor. Aquellas luces azules es una el cabezal y la otra el tacho LED. Eso está aproximadamente a 20 metros. El cabezal está conectado a un inalámbrico Jam y del cabezal al protón LED salimos con un cable DMX de aproximadamente otros 20 metros para probar un poquito la potencia de la señal del receptor. El de la derecha sería el protón. Ahora lo vamos a apagar y lo vamos a apagar en color rojo. Bien, como ven, al instante que apreté, se puso en color rojo. Vamos a apagar el azul del cabezal para que no se confundan. Ahí quedó solamente encendido el protón LED. Vamos a cambiar, vamos a poner el color verde. Al instante que apreto, se cambia. Ponemos azul, verde y blanco. Podemos ponerlo a flashear. Es algo instantáneo. Apago flash, prendo flash. Apago flash, prendo flash. Lo pongo a cambiar de color. Un poquito automático. Todo esto estamos haciendo con el protón a través del transmisor que tengo instalado en la interfaz Jam. Y en el receptor que tengo instalado en el cabezal. Como se ve, está titilando. Esto quiere decir que está recibiendo señal. Y acá, como ven, el color rojo que titila es el emisor. Que está indicando que está emitiendo señal. Ahí se sigue cambiando de color. Muy bien. Ahora vamos a suspender el tacho LED. Y vamos a encender lo que es el cabezal móvil. Vamos a encender la lámpara. Ahí está en azul. Como podemos ver, voy a apagarlo. Le voy a cambiar el blanco. Azul. Rojo. Vamos a hacer que el cabezal se mueva. Uno de los movimientos preprogramados que tienen con el freestyler. Acuérdense que está a 20 metros. Esa luz blanca que ven ahí es el cabezal. Ahora lo voy a poner a que se mueva con esta gráfica. Sí. Activamos. Y automáticamente el cabezal, aunque más de ese zoom no me da. Como ven, está haciendo el movimiento. ¿Sí? Está haciendo el movimiento. Vamos a ponerle color azul. Bien. Vamos a hacer que flashee un poquito. Como ven, está flasheando. Bueno, me voy a ir hasta allá. Vamos a ir hasta allá. Muy bien. Acá está el tachito LED. Con 20 metros de cable DMX. Tachito LED. Que en este momento está apagado. Y acá tenemos el transmisor. ¿Sí? Tiene el transmisor con el cabezal funcionando en el programa de movimiento que lo dejé. Yo acabo de poner el tacho LED y el cabezal. El cabezal lo puse a cambiar de color y un movimiento preprogramado. Y el protón está en modo cambio de colores. Entonces, nos vamos a acercar. Vamos a recorrer otra vez los 20 metros. Bueno, como verán, este sistema funciona muy bien. En la descripción del video y en el primer comentario fijado, les voy a dejar el link de Festiva Paraná. Igual, si buscan Festiva Paraná en Facebook, lo van a encontrar. Si te gustó este video, dale like para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita, ¿ok? Espero les sirva. Adiós. Adiós. Adiós.